Eres pianista, esta información es para ti Hoy te traigo una guitarra para tocar corridos y vals musicales para contact Escuchaste bien, para contact Si te interesa, quédate hasta el final que yo te voy a mostrar esta herramienta Bienvenidos Muy bien, como les dije al inicio, esta guitarra es una guitarra para tocar corridos y vals Como los que canta Víctor Velázquez, como los que canta Lea Cristina Para administración, entonces yo sé que muchos utilizan esta herramienta Y por eso hoy se las presento y suena de esta manera Y para un corrido también, ¿verdad? Ya muchas cuentas tengo con mi niño Muchas cuentas tengo mis amador Y para poder asolar Me daría todo mi ser Esta herramienta es muy buena para tocar los corridos y los vals Si te gustó, pues aquí tengo esta herramienta Escríbeme al número que aparece en pantalla Recuerda que tengo Macbook ya programadas Y hago envíos a toda Guatemala y a Estados Unidos Así que bendiciones y nos miramos en una próxima oportunidad Gracias por ver el video